Buenos días desde Vela Bella de Rodao, donde hemos dormido divinamente aquí con los bomberos voluntarios. Y les recibimos a partir de la visita de Nerea y Fernando, y luego a última hora vino Antonio y su mujer. Cidante la vista desde los bomberos, esa es la fábrica, y la niebla del tajo, son los trajes, este es el traje para el fuego. Las siete y veinticinco, muy obrigado. Es realmente espectacular, me ha sacado una película. Y aquí comimos ayer, muy bien. Los bomberos están arriba del pueblo y ahora nos toca bajar cerca del tajo para recuperar las flechas. Hay que ver la de agua que trae el techo. Por aquí hay arte rupestre. Hemos recuperado las flechas. Estamos pasando este río y ahí a mano izquierda ya hay un caminito ya saliendo de la ciudad. A las flechas nos sacan la cartera y ya cogemos el caminito. Por ahí arriba, detrás de la fábrica, están los bomberos. La cigüeña se ha cogido el mejor sitio. Aquí delante parece que hay una oveja descarriada. Aquí ya empieza el camino de tierra y la subida fuerte que hay de montaña. Ya me he quitado ropa en la subida. Este es un embalse de un afluente del tajo. La cuestecita tiene su picante. La he puesto de camiseta. Está guapo este bosque. Cómo ha cambiado el paisaje por esta región. Parece que el repechín del día ya está hecho. Tranquilitas están aquí. Las vacas. Este pueblo es Sardanas. Te ha rodado. Creo que hay bar. He visto unos cuantos coches de este tipo por Portugal. Un agua fresca. Este está cerrado. Es lunes, pero bueno, hay otro. Vamos a ver. Este está abierto. Las sangres van con altamuses o chochos que se llaman en Andalucía. Ya llevamos 15 kilómetros y ahora hemos quedado con Antonio. Importante, la cerveza aquí ya no es un 90, es un 10. Como siempre, las flechas, que hay muchísimas. Y un museo del aceite. Aquí echaban la aceituna. Luego ahí la pensaban. Pensaban. Aquí subía, la pensaban. Venían aquí. Y bueno, muy bonito. Se me encantaba. Y luego aquí son los donde la echaban. Tocaban las campanas. Ya hemos visto el museo del aceite. Estamos a más altitud y más al norte. Y el de todo es fresquito. No tengo que ponerlo rosa. Soy un rato cerca de autopista. Pero enseguida cruzamos, no sé si por debajo o por arriba. Bueno, aquí estamos con Antonio que ha venido a ver. Nos lleva con la camiseta de camino de Madrid. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a andar otro poquito. Venga, con alegría. No lo necesito. Nos gusta. Hay buenas fuentes. Vino va por ahí. Hay una panadería, las flechas. Pero nosotros vamos por una de las tajín. Nos va a enseñar Antonio. Con información, aquí en Amarelos hay un albergue. Tienen por aquí la llave y todo. O sea, que el que quiera quedarse. Aquí hay dos camitos. Bueno, cuatro camitas creo. Dos literas. El camino realmente era por ahí. Para quien quiera hacerlo. Pero bueno, hemos hecho ese atajo. Me llamo Manolo de Bonradio. Y ya hemos hecho un montón de buitres. Que antes estaba hablando y no los he podido ver. Un montón de buitres hay por aquí. Hemos cruzado la vía del tren. Y ya vamos por el camino. Ya el atajo ya está hecho. A una y cinco y vamos a comer. A alimentarnos. Sagres Preta, que es otra que no he probado. Nosotros estamos con el tinto. Dos de la tarde nos queda un paseí, ¿no? Sí. Un kilómetro y medio. Un kilómetro y medio. Estamos ya. Estamos en casa de Antonio. Estamos ya. Estamos ya. Llegando, llegando. Retacho, retacho. Retacho. Vamos. Este paseo es nuestro destino de hoy. Atención que esté aquí el hospitalero esperándonos. Hoy un hospital, un albergue diferente. Un albergue con perletes. Hola. Esta es nuestra camita de hoy que vamos a ver cómo dormimos los dos juntitos. Sanos y salvos y en la gloria. Limpito, afeitadito. Antonio me ha prestado un pantalón y unas camisetas. Y he echado todo al lavador y sacador. Limpito, afeitadito.